Hola amigos, yo soy Marta Y yo David Y esto es... ¿Cómo se hace? ¿Sabes David, qué vamos a hacer hoy? Ni idea Pues mira, un reto súper divertido Que crearon nuestros amigos Jordi y Bego Mal asunto ¿Seguro que es para complicarme la vida a mí? No, que es muy divertido ¿Seguro? Sí ¿Es lo tomas o lo dejas? ¡Ah, ya sé cuál es! Te voy a trolear ¡Ja, ja, ja! Y a ti Bueno ¿Nos acompañáis? ¡Vamos allá! Bueno David, tengo los antifaces aquí Porque no puedes ver lo que voy a enseñar Ya, ya sé cómo va Hay 10 ingredientes Y tienes que escoger 5 para tu slime Eso sí, vas a tener ya pegamento y activador ¿Qué pegamento quieres? ¿Blanco o transparente? Eh, blanco Pegamento Yo tengo algo que ya no tiene Que esto no es así Esto no funciona Primero lo haces tú y después lo hago yo ¿Vale? Vale Y puedes coger ya el activador si lo quieres y ponértelo ahí Será por activador ¿Y bicarbonato? Pero si el bicarbonato me tiene miedo No, no hay bicarbonato Es que yo lo encuentro No hay bicarbonato Mira ¿Dónde? Aquí Anda Bicarbonato Y ella no lo tiene Ya tengo 3 cosas Dejadlo No, no Estos son materiales fijos Yo ya hago slime Sí Pues ya gané Nos vemos en el siguiente ¡Chao, chao! No, pero es que luego Luego tú tienes que hacer un slime Con otros 5 ingredientes Que tienes que escoger a ciegas ¿Lo tomas o lo dejas? De acuerdo Vamos a escoger Ojos de rana o unicornio Dame mi antifaz Dame mi antifaz porque Bueno, mira que bonito estoy Precioso Precioso como un oso Soy igual que un orco Unicornio Bueno, David Voy a ir a por los ingredientes Que tengo preparados para ti ¿Vale? Vale Venga Ahí, con paciencia Bueno, ya estoy de vuelta Con las cositas ¿Qué cositas? Con cositas que para el slime Vale, venga, venga Que yo tengo ganas de hacer el mejor slime Venga, pues vamos a ver Empezamos por el primer producto Que yo creo que es bastante útil ¿Lo puedo tocar? No Pero entonces ¿Qué sentido tiene esto? Bueno, te tienes que fiar De lo que yo te diga Jordi, que te has inventado Si no lo puedes tocar ¿Cómo lo has hecho? Bueno, pues esto es más bien suerte Y un poco de intuición ¿Este producto ¿Lo tomas o lo dejas? A ver, espera Yo tengo una manera de adivinar Si, 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 no Está sonriendo No lo quiero He estado con cara de cícara de cícara Vale, pues No lo quiere Vamos a retirarlo Y vamos con el siguiente ¿Este qué te parece? Yo creo que puedes hacer un buen slime con él Ese lo quiero ¿Lo tomas o lo dejas? Lo tomo ¿Lo tomas? Sí Perfecto Te lo dejo por aquí No Hasta el final no Vale, ya tienes un ingrediente Ahora vamos con el siguiente Que es este Y pues no sé si te gustará Sí, quizás sí ¿Lo tomas o lo dejas? Ahí Lo tomo Bueno Está bien la cosa Está bien la cosa Ya tengo dos Ya tienes dos Pues ganando Ya no tiene ninguno Sin duda Vamos a ver Uy, por Dios Tercer ingrediente ¿Lo tomas o lo dejas? Eso no lo quiero ¿No lo quieres? Eso no lo quiero bajo ningún concepto ¿No? ¿Por qué? Porque suelo muy extraño Bueno No lo quiero Que lo quites Bueno, pues nada Mala suerte Eso sonaba a pañal No te digo más A pañal A pañal ¿A pañal de bebé? De bebé ¿Qué me dices? Ay, Dios mío Algo así sonaba Bueno, vamos a ver el siguiente Este que tenemos por aquí Eso lo quiero ¿Seguro? Me gustó como sonó Ponlo aquí Ponlo aquí Lo ponemos aquí Aquí No, ahí no Que seguro que luego me lo quitas Lo voy a ver luego el vídeo Que no se olvide Hombre, claro Que se piense que luego no voy a ver el vídeo Claro que sí ¿Y este? También lo quiero ¿Lo quieres? Sí ¿Ya están? No El siguiente es este ¿Lo tomas o lo dejas? ¿Qué crees que será? ¿Te vendrá bien para el slime? ¿No? Pero dime algo Es rosa, amarillo Más papo No lo puedo decir No lo quiero Ese no lo quiero Yo creo que es original Que no lo quiero Bueno, pues nada ¿Ya me estás intentando engañar? No, no, yo no Me está cambiando los productos Lo estáis viendo, eh Quedan dos productos para elegir Y solo puedes escoger uno Pues dame ese Porque total No lo veo Que más me da uno que otro Este Ese es bonito Más bonito que los bonitos Bueno Pues nada Entonces El último lo rechazamos, ¿no? No me verás Pues que matrucha, eh Mira eso, eh No Pues nada Ya puedes abrir los ojos Quitarte eso Y ver Tus maravillosos Productos Lo veo bien Lo tengo mucho ¿Estoy panda? Ah, no Que yo no lo tengo Que tonto eres Estoy panda, dice ¿Qué es eso? Esto es Un labial pilof Que huele muy bien ¿Eh, eh? ¿Viste? Como lo sabía yo Has escogido bolitas Bolitas muy bien Porque la sentí Salsa de soja Aguarrada me tenía que tocar Espuma a afeitar Sí Y harina Bueno Tampoco ha estado tan mal Bueno, bueno Por la salsa de soja, ¿no? Ese que ve lo que rechacé Serpentinas Bueno, muy bien Pintura Bueno, la mentira Podría descomprar Sopa Eso era mi pañal Sí, esto era tu pañal Muy bien Y purpurina Multiturturina Y ahora sabes lo que toca, ¿no? Pues sí Ah, me toca a mí Yo voy a escoger Pintura Esto No, no Si a mí lo único que me importa Es que Que no, que yo quiero pegarme ¿Dónde está mi pegamento? Venga, yo con la blanca también Copiona Bueno, porque así tenemos la misma base Y a ver cuál queda más bonito Vale, el mío ¿Y el líquido de lentillas y esto o qué? Bueno, esto lo compartimos Esto lo compartimos Y ahora me tienes que poner a mí los ingredientes Ponte los ojos esos bonitos que tienes tú Que son preciosos Ay, Dios mío Y luego se pone panda, 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 panda Vamos ¡Hala! Ya estoy Toma, papá Ay, voy a por todo Ya lo tengo todo aquí Ya lo hago ¿Qué miedo me da? Miedo, miedo Es que tú no tienes gol Yo sí lo tengo Ah, a mí alguien me lo ha puesto Eh, el gol te lo regalaba yo Un detalle Ya tenemos todo Vamos a empezar Ella me ha hecho 10 Y yo le voy a hacer 10 10 ¿Lo tomas o lo dejas? Lo dejo Pero normal, no había cogido nada Es normal que lo dejes Pero bueno Se estaba troleando, era broma, eh A ver, ahora sí ¿Lo tomas o lo dejas? ¿Me ha pistado algo? ¿Me ha pistado algo? ¿Me ha pistado algo? Lo dejo ¿Lo dejas? Sí Ella lo ha dicho, eh Sí, sí, lo dejo Y esto ¿Lo tomas o lo dejas? Puede ser verdad Mentira, yo lo sabes Lo tomo ¿Lo tomas? ¿Estás segura, no? Sí Buena lección, buena lección Y esto ¿Os acordáis de ello, chicos? Que sí, eh ¿Lo tomas o lo dejas? Lo tomo Pues te vas a atragantar Con tanto tomar esto, eh Polín Va Que lujo la cosa Ay, David Estoy ya nerviosa y todo ¿Esto? Puede ser que sí ¿O no? ¿Lo tomas o lo dejas? Lo dejo Muy bien, muy bien Veo que vas acertando en lo mejor Esto ¿Lo tomas o lo dejas? Uff Lo dejo Vaya Con la ilusión que me hacía a mí Pues lo dejo Si te hace ilusión a ti es que es malo ¿Y esto? ¿Lo tomas o lo dejas? Lo tomo, lo tomo Es que, es que, es que coge lo mejor Coge lo mejor, chicos Me estoy estanzando Porque es que coge tú lo mejor Y yo cogí estas cosas tan malas Ah, pero ¿estás haciéndolo bien o qué? Sí ¿Y esto? ¿Lo tomas o lo dejas? Eso lo tomo Vaya, lo ha cogido Nos ha fallado la cosa Uno, dos, tres y cuatro Y le queda uno por escoger ¿Y esto? ¿Lo tomas o lo dejas? Ah, lo dejo Qué mal, qué mal Qué mal, esto era lo bueno ¿Y esto? ¿Lo tomas o lo dejas? ¿Cuántos ingredientes me quedan? Uno Pues ese lo dejo Entonces Entonces te quedas con esto ¿Me quedo con lo último? Pues muy bien Me doy bastante por satisfecho Aunque yo quería un poco más Me doy bastante por satisfecho Ahí ¿Puedo verlo ya? Sí No me lo puedo creer Tabasco Pepinillo Espuma de pulir Un slime de estos putichungos Y pintura medilla ¡Pepinillo! Ana, me va a quedar muy bien ¿Esto es panda? Esto es panda Es lógico La leyenda de Marta Madre mía, David Es que telita, ¿eh? Telita Pues está, vamos Bueno, pues Mira si seré bueno Que yo te voy a regalar el bol Por no ir a por él Y yo lo hago en la mesa Oye, ¿y qué he perdido? Bueno, has perdido cosas tan chulas como Café, capuchino Pimentón de la vera La bola que fue lo primero que Que expulsaste Purpurina Purpurina Y los cereales de los niños A ver Oye, un palito Estaba bien, ¿no? Abierto Palito de lao Le tiene que echar el pepinillo Sabor anchoa Pepinillo con anchoa Vamos a hacer Los slime Venga, venga Empezamos Venga, pegamentito, ¿eh? Pegamento a la asturiana Escanciado Ay, 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 ay ¿Qué pasa a la asturiana? A la asturiana, sí, señor Un poco Mira, tengo De morros labiales A ver, vamos a echarle aquí el color Muy bien, mira, mira Mira cómo mola Mira, 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 mira ¡Uuuh! ¡Cómo mola! Esto no lo sabes hacer tú, ¿eh? Se podrá ver No creo que se pueda ver desde allí ¡Uuuh! Cómo mola Mira, mira, mira Queda súper bonito Mira Mola un montón Morros labiales Morros labiales Esto es para los dos Pero bueno, lo dejo aquí de momento Vale Y yo ya tengo aquí un pegamento amarillo Así, por ejemplo Harina Echa ahí, echa ahí a la pizza Es que la pizza llena de harina Mira Así Le voy a echar No, le voy a echar esto Vamos a echarle esto A ver qué pasa El slime puti ¡Ay! Échalo ya No sé Yo creo que voy a echarlo en trocitos Para luego amasarlo Y que va por lo menos No me quede un pegote ahí Ya ¿No? Sí Vamos Estoy pensando en los pepinillos Me estoy poniendo mala Yo me estoy poniendo de risa ahí El tabasco No me voy a echar una costa Hay que echar Yo eché bien de todo, eh Mira Bien de todo Bueno, yo Y ahora le voy a echar ¿Qué te piensas que me he servido menos? No Chanchate y choja Chanchate y choja Pala Pala Por Dios Hay que echarle bien Por Dios Ay Dios mío Hay que echarle bien Voy a echar el tabasco, chicos Al... Al... Y un poco de espuma Oye, vaya olores aquí entre las hojas Mira, 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 mira Ay, ay, ay Que esto a la asturiana lo hago todo hoy, eh Lo haces todo a la asturiana, sí, señor Mira, 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 mira Qué olores, qué olores, chicos Ya eché todo lo que yo tenía que echar Ahora voy a echarle pepinillos Ahora lo revolvemos todo Ay Dios mío, David Espera, que esto no me lo pierdo Ay Dios mío Mola, eh ¿Qué te vas a eso? Debería uno Para que te vea mono Están buenos A mí me gustan Vale, vale, ya No te pases porque luego va a ser eso Un pepinillo Hombre Y ya lo he tal Pues que me quede crunchy Y luego nos pedéis eso Slime crunchy A ver quién es más original Haciendo slime crunchy Hombre Pues yo, está claro Mira, 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 mira Mira, mira Ya lo he liado Tengo un problema Mira, mira Tengo un problema Que se me cae Marta, tengo un problema Que no le he echado líquido a lentillas Y ya estoy así Ah, se siente Pues te esperas un poquito No, no Ahí va Si no hay problema Ahí va Mira Un chorrito que le he echado Ya Y yo Yo me ha pasado Pero tú no te preocupes Que detrás de mí Vas tú a cogerlo Ah Qué cochinada ¿Viste lo que me ha pasado con el bicarbonato? Sí Que has echado ahí Bueno Como para una boda Yo voy a echarlo en la mano Porque si no Aquí Le quedo lentillas Échame, échame más Échame más Echa mucho de eso aquí Mucho más Más Mucho más No, se te va a hacer sí o sí Es que no se hace Míralo Es la salsa de soja Yo voy a meter la mano aquí Mira la pepinilla Pero bueno David ¿Qué es eso? Necesito más líquido a lentillas No, tú necesitas No sé qué necesitas Mucho, mucho líquido Más, 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 más Abre el grifo ahí Pero este juego Qué malvado se lo ha inventado Hombre, ya sabes Así te llame Ovego Ovego, uno de los dos Dame, dame Líquido a lentillas Que yo también necesito Mío, todo mío, 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 mío Pero David Mío, 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 mío Ay, 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 ay Ahora mío Ahora sí tiene que hacer Sí, ahora sí, ¿ves? Ah, Marta Marta, espérate Toma, toma Que timbado Ah, fuera Dicho Se ha comido el maldito palito Mira, mira Ahora sí Oye, a mí esto todavía no se me activa Y huele fatal Madre mía, David Oye, que me estás invadiendo Oh, todo lo que le he echado aquí Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira El mío se empieza a hacer Empieza Después de gastar 40 litros de líquido de lentillas Hemos conseguido hacer estos, ¿ves? Pues yo Aquí sigo, ¿eh? Dando vueltas a esto Y nada Yo te voy a tener que echar otros 40 litros Así que Mira, 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 qué chulo Mira, se me ha quedado bien Toma, he hecho 40 litros Es el cable del micro Ahí, 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 ahí Dame de esto Sí, esa, esa David no hay Tenemos más líquido de lentillas ¿Todo más? Pero échalo dentro Que parece que estás regalando las plantas Ay, ay, ay Marta, pero tú mira la que me has liado, ¿eh? ¿Yo? Ay, los pepinillos Pero me ha quedado bien el slime, ¿eh? Precioso ¿Qué? Super, super, super ¿Súper qué? El slime más Guarrindongo Mira, 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 mira No, no, no Pero mira, mira el slime, ¿eh? Tú mira, ¿eh, Marta? Mira, ve Ay, hombre Anda, que no te va a costar luego El intento de la mesa, ¿eh? No Madre mía, los pepinillos Mira, los pepinillos A ver, ya, voy Madre mía Entre la harina y la salsa de soja Sí Ha salido un buñuelo Sin duda Un buñuelo chino ¿Qué? Que yo voy a sacar esto del bol Que no me arreglo ¿Ya está? Tú duerme, hijo, duerme Tú tranquilo, ¿eh? Ay, 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 ay ¡Anda! Pepinillos Ah, no Ay, eres capaz, ¿eh? No Chicos, no se puede comer el slime Es tóxico comido Ay, padre mía Y los pepinillos Y este es tóxico olido Huele muy fácil El mío está estupendo Mira, 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 mira Huele a pepinillos Mira, 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 mira Con picante Mira, mira, mira Que se está convirtiendo Se está convirtiendo En la brega La brega Mira, qué roto la barata Se salen los pepinillos Se escapan Pepinillos ¿Qué pasa? Estás loca Que se salen los pepinillos Se te caen los pepinillos Mirad Se me caen todos los pepinillos Mira para adentro Estás loca ¿Por qué? Porque se te caen los pepinillos No será, eh El mío las bolas No se sale ni una A ver Ha llegado el momento más importante Podéis empezar a dejar los comentarios Que he ganado yo El reto, sin duda Que Marta lo ha quedado Porque es que mira Se me ha quedado duro Con un slime color canario Mira Es que se me ha quedado Así un poco Lo podéis decir David Se me ha quedado así un poco Si ponéis que Marta Yo no os voy a creer O sea que tampoco pasa nada A ver, déjame tocar el tuyo Yo pienso Es también David Es broma Déjame tocar el tuyo Pues está mucho mejor que el mío Toca el mío Pero ahora yo llegué a la conclusión Si yo te di los ingredientes Para hacer el tuyo Y tú me diste para hacer los míos ¿Cuál es el mío y cuál es el tuyo? No, hombre, no Pues lo que hemos escogido cada uno Ah, bueno ¿Pepinillo? Entonces escogí bien yo Los ingredientes de Marta ¿Pepinillo? No Me voy a solidarizar Le voy a echar un pepinillo al mío Ahí lo tienes, mira El pepinillo Ahí está En el centro Sin caerse Eh, creo que todos otros por aquí también, eh Mira Es Pepi Slime Pepi Slime Pepi Slime El Slime de la Pepi ¡Pepi! ¡Antonia! Antonio está oísta ¡Pepi! Pues nada, chicos Esto es lo que nos ha salido Dejar quién ha ganado La verdad, sea Marta, sea yo Y si os ha gustado el vídeo Regaladnos un like Suscribiros Y compartir Nos vemos el siguiente ¡Chau, chau! ¡Chau, chau!